Una de las ventajas de la otra plataforma es que ¡vrum! O a veces también fallaba, pero en general sí mandaba la noti más rápido, por lo menos. Pero, obviamente, pues en la otra plataforma hay fallos, broderos, o sea, literal. A ver, yo les voy a decir algo, a ver, honestamente. Muchos streamers me han empezado a decir de que ya no quieren estar... Bueno, no sé si se han dado cuenta que hay varios que ya se han regresado. Y es porque, pues, según dicen algunos, y yo no lo he experimentado porque yo siempre he estado con un contrato, que pagan menos. O sea, los que están así, pues no, o sea, como que sin contrato, les están pagándome. O sea, antes estaban ganando bien y ahora ya no. Entonces por eso se desaniman y se regresan. Eso dicen. Entonces yo creo que va a venir una ola de gente de allá que no tiene contrato y pues se han dado cuenta que ya poco a poco se va liberando todo, ¿entiendes? Igual Kik sigue siendo una buena alternativa. ¿Por qué? Porque no hay anuncios. Es básicamente, ¿sí? Yo creo que sí. Y ya está. ¿Aún así pagan más que aquí? Sí. Sí, pero ya se reduciría un poco, ¿no? O sea, ya pagan más, pero pues, a ver, hay unas cosas que tienes que tener en cuenta, Carlitos. En ese tipo de plataformas, pues digamos que, no sé, o sea, depende de cada streamer, ¿no? Pues su oportunidad de crecimiento es más reducida, digamos, ¿no? O sea, porque la principal es esta y tal. Y hay un montón de variables que pueden cambiar. Por ejemplo, no sé. No sé, a veces se trae el chat, a veces te botas. Son cositas que obviamente la plataforma va a ir mejorando, ¿no? No hay bits, por ejemplo. Eso también baja demasiado porque no permite donaciones, weón. O sea, literal. Eh, dicen que por hora gana 100 dólares. Con media de 100 viewers sin subs. Mentira, bro. Mentira, bro. No, no, no.